¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, Sandy! ¿Otra vez? ¡Espérame! ¡A ver, primeras! ¡Primeras! ¡Primeras! ¡Una, dos y tres! ¡Aca! ¡A ver, ok! ¡Aca! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Aquí adentro! ¡Písalo! ¡Afuera! ¡Ajúrame! ¡Así! ¡Va! ¡Afuera! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡Está acá! ¡Y acá lo peguen! ¡Mira! ¡Aquí uno! ¡Y acá el otro! ¡Ahí! ¡Ahora vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por mí! ¡Bravo, Sandy! ¡Bravo! ¡Sacino! ¡Sí! ¡Mueve la cadera! ¡Ahí! ¡Ense oscuro! ¡Eso! ¡Sí! ¡Así, mi amor! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mira cómo le hace ella! ¡Fíjate bien, Sandy! ¡Para atrás! ¡Quédate para allá! ¡Eso! ¡Estoy lo viste! ¿La viste? ¡Era nada más de una abuela! ¡Aca! ¡Aca! ¡Que va a darle ansiedad! ¡Aca! ¡Que va a hacer! ¡Aca! ¡Es aquí! ¡Una! ¡Za! ¡Vamos a hacerlo! ¡Bada, gore! ¡No сек! ¡F spokes! ¡Aca! No, 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 no. ¿Tú lo quieres intentar? Ahorita lo voy a intentar. ¿Sí te lo dio? Mira, suéltalo tantito. Suéltame tantito, Sandy. No, se te va a poner dorado. Sandy, suéltalo, mi amor. Sandy, mira. Sandy, suéltalo tantito. Vas. Esperate que te va a ir así. Recuerda, sáltala. Eso. Ya, ¿fue suficiente? Sandy, agarra la cuerda de saltar otra vez. Eso, sáltala. Bravo. Eso. ¿La quieres subir? Sí. ¡Nos da este!